Mira que escalones Te cagas esto, ¿no? Cuidado a ver si no vamos a abrir aquí la cabeza Cójete, nena Sí, 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 hombre No he pensado a la baja sin cogerme Y tú deberías guardar la cámara Dame Esto es senderismo extremo Senderismo extremo Mira qué guay Esto sí que es el paso más chungo Anda, como se caiga Un trasto de estos Hombre, lleva aquí un huevo de tiempo Y tendría que ser mala suerte que se caiga cuando pasamos nosotros Pero mi piel no llega ahí abajo Bueno, no llega, che collones A ver A ver, la nena flipando Oye, que aquí el que eres capricornio de la familia y eres una cabra Montella eres tú Yo soy escorpio Los escorpios no van por aquí Son traicioneros, esconden debajo de las piedras Pican cuando menos te lo esperan Claro Pero no van por aquí Mamá, eres que lo parió Hijo de tal La subida creo que era más fácil La subida Por esa escalera yo creo que sí Bueno, no sé Que mejor Qué guapo Y el detalle es todo público acá Vale Y el detalle es todo público acá